hoy sí y nosotras aquí como que fuéramos pichita para ni callar como van de estar preguntando por nosotros van uno allá, uno aquí, uno allá, uno aquí son cuatro quien? ah sí ahora nos vamos, sí ahora nos vamos, lástima vamos, vamos chicas, ah no, pero se tiene que bajar ellos primero tiene, ah sí para, 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 para ir rápido ajá, a lo bueno o si ya nos subimos, eh, 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 eh sentate bien espera, te voy a pasar yo para acá yo de espalda vamos a ir de espalda ok ay, ah, no sé ni siquiera le decimos ay, ay, ah! ay, ay ay, ay! ay, ay, ay! ay, 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 ay yo no veo, yo no puedo, so 진, así, así voy de espalda ay... ay, 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 ensures ay, screw ay, 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 ay ¡Ahhh! 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 ¡Ay! 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 ¡Estuvo divertido! ¡Esto estuvo rico! ¡Sí! ¿Ya vamos a traer? ¡Sí! ¡Julio va! ¡Con la chiclea y los demás! ¡Allá mismo! ¡Vamos! 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 ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Aquí viene la caracada rara! ¿A dónde graban? ¡Aquí viene la caracada! ¡Sí! ¡Aquí viene la caracada rara! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Están esperando! ¡Dime que yo! ¡Nunca llegaron! ¡Y nosotros los estábamos esperando! ¡Con la gran fila! ¡Ah! ¡No! ¡Aquí viene la caracada rara! ¡Llega! ¡Vean! 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 ¡Yo también! ¡Vean! 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 ¡Nos pasos! ¡Uy! ¡Llega máscarada! ¡Ay! ¡Se me mete! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Mira esta vista! no aguantan estas alas no aguantan estas alas no aguantan este dueño no aguantan este dueño se la voy a pasar no aguantan este dueño hazlo amigo Ah, que cansado Vamos Vamos muchachos Hola No, es que no va a subir Que no se va a subir Julio A Julio Esa chicle Miren la cara de la chicle Míralo miren Vamos no es nada No es nada hombre Voy a dar la vuelta Muchacho No hay problema Muchacho No hay problema No hay problema No hay problema No van a ser Por permiso con permiso espérame espérate tranquilo ¿Puedo pasar ahorita? ¿Puedo pasar ahorita? ¡Vaya! 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 ¿Divirtieron? ¿Preguntan después de cinco o solo cuatro? No, no, no. ¿Solo cuatro? ¡Solo cuatro! ¿Cuatro máximo? ¿Cómo iba el de ustedes? ¿Iba divertido o no? Sí, iba súper chido a las caras ¿No? ¿Nosotros queremos irnos ahí? ¿Vale? ¿Para creer que ustedes ahí subían también? Sí, pues sí. ¿Vale? ¿Ya saben quiénes? ¿Ya saben quiénes? ¿Chiclín? ¿Chiclín? ¿Te necesitamos, chiclín? ¿En este camado del lado? ¡Vaya! ¡Hijo! 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 ¡Es paja! ¡Van los más maricas! ¡Mira quién salió maricas! ¡Salió maricas! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡No te pido! Chiquilín, chiquilín, el reto es con los ojos abiertos. Con los ojos abiertos. ¡Vuela! ¡Coco! ¡Coco, no! ¡Coco! ¡Mira, lo vas a caer, Coco! ¡Vuela! ¡Coco! ¡Con los ojos abiertos, chiquilín! ¡Coco! ¡Con los ojos abiertos, chiquilín! ¡Con los ojos abiertos, chiquilín! ¡Con los ojos abiertos, chiquilín! ¡Coco! ¡Grande, grande, grande! ¡Oh, mi alto, chiquilín! ¡Oh, mi alto, chiquilín! ¡Cala, mucho, chiquilín! ¡Vuela! ¡Ey, este es, Coco! ¡Ya me vamos a... ¡Qué calladita venía, chiquilín! ¡Pero no se me lo saco! ¡Fíjate, me asusté mal yo, fíjate! ¿Sabes por qué estoy naciendo valiente? ¡No, ya es que es la primera vez, sí, Cama! ¡Ahorita ya no tengo miedo! ¡Yo no tengo miedo! ¡Yo es libre! ¡Hasta borracho, vengo! ¡Sí, se pido muy bien, no venían nerviosos! ¡No, ya no, la primera vez sí! ¡Sí, la primera vez sí! ¡Pero venía socando, venías calladita, como que no se dice tensa, así, como miedito! ¡Yo venía gritando, pero disimulando! ¡Yo venía gritando, pero disimulando! ¿Sabes cómo está Mayuca? ¡Y de espalda, como venía yo! ¡Porque no sabes a qué hora para salir! ¡Mira cómo terminó el diablo! ¡Gran ola que hicieron! ¡Mira! ¡Esto sí está divertido, miren! ¡Ya nos salimos! ¡También se puede impulsar uno, quizás! ¡No, miren! ¡El otro girando venía! ¡Miren! ¡Yo de espalda! ¡Miren la cámara! ¡Ahí van ustedes! ¡Pero las armas! ¡Para los lados! ¡Para un short está bueno! ¡Hagámoslo! ¡No, nada! ¡Venía con miedo, pero no! ¡Vengan con nosotros! ¡Yo venía donde más se sale! ¡Ahí se sentía más! ¡Miren! ¡Yo dio vuelta! ¡También tenía que venir a la parte donde usted venía o donde yo venía! ¡Mira Johnny! ¡Vamos pues! ¡Y les subimos los cuatro más locos! ¡Los creen Frankie! ¿Quiénes son los cuatro más locos? ¡Este! ¡El Zafo! ¡Y yo! ¡Vamos a subir! ¡Mira cómo ven! ¡Una mujer! ¡Mira la vez! ¡Y la vez! ¡Los cuatro! ¡Vaya que están que lleven la cámara a la vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y vos y el diablo y Nando! ¡Vamos! ¡Mira cómo es el diente con nosotros! y va chiva entonces más bien si ustedes van a ver si no no voy a poder disfrutar vas a disfrutando ya vas a ver es que grabando lo disfruto es que grabando lo disfruto y nos iba a estar todo puesto nosotros vamos a hacer ninguna gota de agua le traían en el anterior y ahora solo hay chiquitín que tiene que ir grabando démosle 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 pues hagamos se la arrepientes nosotros nos acabamos a salir salía así un pedazo nos acabamos a salir hubiera estado bueno también de que a la cima que nos lo pueden 5 por eso traído a frankie traía una cara de hasta se metió así debajo de flotador de así adentro ya lo sacamos de esa ya damos vuelta arriba huela esta chivo entonces creo que esta es la que más hemos estado disfrutando ahorita ay que tengo tanta la espiritual ay que el señor me protejo démosle démosle para subir con todas desde que aquí ya nos alcanzan también démosle démosle la mascarilla me acabo de tirar ok ok ahorita ahorita la ultima transito transito démosle 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 carlos vos que no te doy los pies no? ah cierto nada vos que no te doy los pies de tanto la diversión que no sentí ya nada de tanto la diversión que no sentí ya nada vuela esta yuca a subir este montón de gran nada volcilla 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 no te enemigo el otro haaa yo como eran grandes corridas gran cansancio que sientas estoy ese dame jaja 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 le bajas el hipi pelo no estamos viendo esto no estamos viendo para el sofá no, no llevamos yo te recomiendo que le des la cámara a alguien que se sostenga bien pero vos agarrate bien camarada es el diablo diablo, vos llevátela reinicia otro video ok, ¿están listos? si, porque... ¿están listos?